¿Y tú, Oli, vas a dejar que Ofe te quite el dinero como te quitó el novio? ¿Cómo? Ofe no me quitó el novio, él se fue porque quiso. ¿Qué nunca le contaste que fuiste chismosa y que por eso la dejó? ¡Ah! ¿Con qué fuiste tú? ¡Mala hermana! ¡Vas a ver lo que te hacen suñas! Pégale, pégale por chismosa. ¡Eso! 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 ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! Esto se empieza a poner bueno. Sí voy a juntar esto, no es el que se vayan a perder. Bueno, ahí les dejo el dinero por si quieren. ¿Y ustedes qué? ¿Qué hacen? No tengan miedo, hija. Aquí está la leña. Encontré muy poca. Toda está húmeda. Uf, se ve que estuvo buena la fiesta. ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Papá, este hombre hizo pelear a Simón, a Pachita, a Oli y a Ofe. Y papá, no le creas nada. Hizo que Chen, Chanita y Lita dejaran al Infilemon. Todos se han ido y nos han dejado. Sí, es mejor que no le hagas caso, no le escuches, dice cosas raras. Así como raro es él, míralo, tiene cuernos y cola. No tengas miedo, Jacinto, ven para acá. Mira, tú eres un hombre muy inteligente. Eres bien parecido, no eres igual a la gente de Calpa. Mira tú, pues puedes traer muchas a tus pies. Mira, no es que sea algo chismoso, pero tu mujer, ahorita que te fuiste, le estabas coqueteando a tu compadre Simón. Por eso no quiere que te enteres. ¿Qué cosas dices? Pregúntale. ¿Es cierto eso, Teresa? Claro que no, no le hagas caso, no le escuches, dice puras mentiras. Claro que no, mira, ¿ves estos cuernos? Mi mujer me hace lo mismo, todas son iguales. Pero andaba de coqueta con tu compadre Simón. Siempre ha sido muy cariñosa con él, será mejor que le pregunte. Pues una respuesta bien dada es como un beso en la boca. Jacinto, espera, no le hagas caso, Jacinto, dice puras mentiras.